bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver cómo hacer una comida súper económica esa para fin de mes cuando no tenés un peso igual quiero aclarar que este plato es uno de mis preferidos lo consumo mucho pero es muy económico y muy fácil de hacer sin más que decir vamos a la receta en una olla vamos a poner dos tazas de agua un sobre alicante sabor gallina lo mezclamos bien y lo vamos a llevar a un fuego máximo hasta que empiece a hervir y una vez que hirvió vamos a agregar dos cucharadas de aceite de girasol media taza de arroz media taza de soja texturizada mezclamos y lo vamos a dejar cocinando por 15 minutos o hasta que se evapore el agua una vez que se va por el agua y se cocinó servimos y disfrutamos si te gustó el vídeo te pido que le dejes un like que te suscribas a mi canal y que activen la campanita si no te perdés de ningún vídeo que subo cualquier sugerencia o consulta me la pueden dejar en los comentarios muchas gracias y nos vemos en la próxima chau chau